A continuación les ofrecemos unas imágenes del vía matriz. Así como Jesús es varón de dolores, María es también mujer de dolor, que Dios ha querido asociar a su hijo como madre y como partícipe de su pasión. Queremos unirnos con todos nuestros hermanos que sufren las consecuencias de la epidemia del coronavirus que azota la humanidad. Dedicatoria María, déjanos seguir contigo desde el sepulcro al cenáculo del camino doloroso de tu soberanía. Desahoga, madre nuestra, tu oración angustiado, rosa de siete puñales por nuestros siete pecados, lujuria, hula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia, dormido y siempre verando. ¿Cómo me duele dejarte? Te quisiera en mi regazo y estar contigo en tu sueño, que mi asedaja me larga. Sé que pronto te veré glorioso resucitado y mi fe es el arco iris en la lluvia de mi llanto. Para aquellos, hijo mío, que el dolor en barro, tu sepulcro, sea la estrella que te lleva a buen puerto, a salvo. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, madre de Dios, amora por nosotros y amora. Amora y amora, amora y amora de nuestra muerte. Amén. No vives duro, inocente, mientras la breve reía. Al, si el pecado del mundo, despojado en carne viva, bendicente si muriera por la mejor hija divina. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Polvo del hombre, miseria y sangre de Dios, juntando en el beso de perdón, el cielo y el mundo en grato. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. No faltan en el mundo, llantos viriles que reconozcan las voces que claudicaron. Hombres del mundo, llorad mientras tuve el mensaje, para que sintáis el consuelo de Cristo resucitado. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Una mujer como yo, valiente, rompió la tropa y enjugó la faz amada con la nieve de su toca. Hacia cualquier lado que miro, la semejanza me asombra. Todos los rostros del mundo se le parecen ahora. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Desfloreció de entusiasmo, porque ir junto a mi hijo en el sufrimiento humano es hallar al fin de la gloria, es a él y a mí encontrarnos. Podemos ser Judas, Pedro, tú sabes bien nuestra historia. Madre llena de dolores, Padre de un Señor. Déjanos seguir contigo, fieles, hoy y hasta la hora sobre su amistad. Amén, mi Hijo de la soledad. Por ese de mí al final de la noche, la gloria. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús. Madre de los vecinos. Dios te hace de tu reina y madre, nos es el hijo de Dios. Hidrapi, pura yaley, amada de Amnistra. Dios de sal, y te amabas, os lo cerramos, os lo sé. Adiós, adiós, adiós y adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Y vuelves de tus ojos y sediciosos. Y en cuarentes, tierra, aguanta nos amables, a los hijos. con la bendito de tu vientre, con la bendecida, con la bendecida, con la bendecida, confiadosa, con la bendecida de María. Régamos tu santa madre de Dios, que sea bonito alcanzar la profesa de tu vientre, su bendecida. Amén. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz, le nombró tu hijo Jesús, madre de los pecadores.